Hola, ¿cómo están? Y a tres meses del voraz incendio en la Reserva de Indio Maíz, vamos a hablar cómo se encuentra esta situación en ese lugar. Vamos a hablar ahora con Amaru Ruiz, de Fundación del Río, quienes han estado muy pendientes de esta situación y cuando se inició este incendio han estado filtrando información, documentando las desgracias que ha ocurrido en ese lugar. Ya tres meses, Amaru, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está la Reserva? Gracias, gracias por invitarnos, gracias también al canal por llevar este tema. Sabemos que nosotros estuvimos en la zona y ustedes, el equipo de VozTV estuvo en la zona, pero lamentablemente no nos pudieron dejar pasar a pesar de que teníamos toda la documentación reglamentaria. Mira, nosotros hemos hecho un balance primero con los gobiernos comunales. Los gobiernos comunales de Rama y los gobiernos comunales de Greytown e Indian River. Con ellos hemos platicado sobre la situación del incendio. Esta situación primero es lamentable, nosotros elaboramos el mapa satelital, luego pos incendio, y nos determina que fueron afectadas más de 7.000 hectáreas de bosque primario en la zona. Esa afectación obviamente tiene repercusiones, tuvo repercusiones en la vida y en el desarrollo de esas comunidades, sobre todo por las afectaciones a la pesca que hubo en la zona. Para nosotros el tema y el problema del incendio no es propiamente solo del incendio, sino es todo el proceso de invasión que hemos venido denunciando de población colona que ha entrado a la reserva y que precisamente hace el cambio de uso de suelo y que deforesta y que además genera con actos de fuego, lo que genera también mayor riesgo hacia la vulneración de la reserva, sobre todo de provocar incendios. Y eso es una problemática que lo hemos denunciado, que lo hemos denunciado ante las autoridades gubernamentales, ante las autoridades del ejército, ante las autoridades locales y nacionales. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta alrededor de esa situación y de cómo responder a ese avance de colonos dentro de la reserva. Y para nosotros es preocupante porque las autoridades deberían de tomar acción frente a esos riesgos que tiene la reserva, sobre todo en estas situaciones que estamos enfrentando de invasión. Sabíamos de que ese era el principal problema, los colonos todavía no se habían determinado cuál fue la causa del incendio. ¿Se llegó el fuego, llegó hasta el núcleo de la reserva para darle información a los amigos televidentes? Sí, el incendio afectó la zona núcleo de la reserva biológica Indio Maíz, afectó también todo el ecosistema de la zona de amortiguamiento de la reserva, sobre todo el ecosistema de Yoliyal, que se encuentra paralelo al río Indio, a la desembocadura del río Indio. Y precisamente esas son las afectaciones que hubieron tanto en la zona de la reserva como en el refugio de vida silvestre Río San Juan, que es la cobertura o el espacio determinado que cubre la zona núcleo de la reserva biológica Indio Maíz. Recordemos que en su conjunto la reserva biológica Indio Maíz forma parte de la reserva de biófera Río San Juan y precisamente toda esa zona es considerada por su importancia de la biodiversidad, pero también como importancia por los servicios ecosistémicos que prevé ese bosque. Y uno de los servicios, por ejemplo, que yo siempre planteo, es el de tener todos los fenómenos tropicales que vienen desde el Caribe. Por ejemplo, en el huracán Oto, la reserva biológica sirvió de contención a la intensidad del huracán Oto, que entró precisamente por esa zona y deterioró parte de la reserva. Ese bosque, ese ecosistema, permitió que el huracán perdiera fuerza y no entrara a las zonas más urbanas, a las zonas del Castillo, a las zonas de San Carlos, a las zonas de Papaturro, que no entrara con mayor fuerza. Es decir, ese servicio ecosistémico de protección, de contención que tenía la reserva sirvió para que mucha gente no fuera afectada por el huracán. Eso es uno de los servicios, pero no es el único. Es servicio de agua, servicio de seguridad alimentaria, es el hábitat y es el hogar de las poblaciones indígenas ramacriol. Es decir, tiene un conjunto de importancia, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los recursos económicos que la gente, de alguna manera, aprovecha de la reserva. Por eso es la importancia de ir protegiendo y por eso es la denuncia desde nuestra organización en función de que las autoridades no sigan siendo ineficientes en la conservación de estos recursos naturales. Este gobierno ha sido ineficiente en la protección de los recursos naturales y esa es nuestra preocupación, precisamente porque no han hecho todas las acciones necesarias. Incluso cuando inició el huracán, nosotros fuimos con los gobiernos comunales los primeros que denunciamos todo el incendio. Y después de cuatro días es que empezó a actuar el gobierno de la República de Nicaragua. Lamentablemente, nosotros incluso le mandamos una comunicación y lo publicamos de cuál debería de ser el procedimiento que se debió de tener cuando tenemos un fenómeno de esa naturaleza, un fenómeno provocado por el hombre. Pero esa reacción fue muy tardía, lo que permitió que el fuego se extendiera y avanzara mucho más y con mayor rapidez hacia otra zona y que impactara mucho mayor territorio del que se podría haber impactado si las actuaciones del gobierno hubieran sido pertinentes en el momento y eficaces. En estos momentos se han reportado lluvias. ¿Cómo se encuentra? ¿Se está rejuveneciendo, como lo podrían mencionar algunos expertos? Mira, primero, ese ecosistema es un ecosistema que en su parte lacustre son suampos, es decir, son humedales. Ahorita con el invierno, lo que hizo la propia naturaleza es que los niveles de agua subieron hacia ese ecosistema de Yoliyal quemado, pero también hacia la zona núcleo. Entonces, el agua subió de nivel y eso ha generado de alguna manera una estabilidad en la zona. Ahora, muchos de los árboles que son de madera dura de alguna manera están en proceso de regeneración natural. La acción ahí es primero no tocar, segundo, sacar a las personas invasoras para disminuir cualquier riesgo en este próximo verano, porque nos acercamos ya el año que viene a un verano donde bajan los niveles de agua y donde obviamente hay mucho material ahí que puede quedar y que puede generar otro incendio, y esperamos que no. Y también acciones de apoyo, sobre todo a algunos ecosistemas como el Yoliyal, que requieren de ciertos mecanismos de plantaciones de algunas especies nativas que permitan ayudar a la regeneración natural a que crezca el bosque nuevamente ahí. Entonces, yo creo que lo primero es seguir conservando, disminuir los riesgos que ha habido en esa zona, sobre todo de invasión de colonos, trabajar en conjunto con los gobiernos comunales para enriquecer esa regeneración natural con plantas nativas y permitir de esa manera que tengamos un ecosistema. Nosotros creemos que por, a ver, nosotros, primero había una afectación, antes del incendio, quiero decir que había una afectación por el huracán Oto. Esa afectación, luego del invierno que pasó, los árboles empezaron a florecer, empezaron a esa regeneración natural, y eso fue un elemento positivo, y además fue muy rápido, cambió incluso de color la vegetación. Pasó de gris, que estaba por el huracán Oto y por todas las afectaciones, a un color más verduzco, que precisamente quiere determinar que ese ecosistema estaba en proceso de regeneración. Con el incendio, ese proceso de regeneración disminuyó su capacidad de regeneración. Sin embargo, nosotros creemos que si se mantienen, de alguna manera, estos ecosistemas como están y se permite la regeneración natural, dentro de unos años, por lo menos, vamos a ver indicios de una regeneración natural, porque es un ecosistema que permite eso, y además todos los distribuidores de semillas, que en este caso son la biodiversidad, los animales, empiezan a hacer su función de distribuir la semilla, y empiezan a germinar con determinado tiempo, y eso permite una regeneración natural de ese ecosistema. Lo importante es que, y el aprendizaje es, que después del incendio vimos que la situación no es sólo el incendio, sino que hay un fenómeno de varios tensores ambientales a la Reserva Biológica Indio Maíz, y que eso, precisamente, debe de ser atendido, si no vamos a tener mayores fenómenos como estos, que van a afectar la Reserva Biológica. Excelente, gracias por la explicación, pues es un tema muy amplio, y pues vamos a estar buscando la manera de presentar más detalles de lo que pasó hace tres meses en la Reserva Indio Maíz. Con esta información, nosotros vamos a continuar con más de la programación de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Gracias. Gracias. Gracias.